Hola, soy María Elisa, soy Luis y estamos en la rodadura. Estoy en... ¿De dónde viene esta energía? Me gustó porque tenemos que correr y brincar mucho. Estamos en... ¿De dónde viene esta energía? A mí me gustó porque tenemos que saltar y usar nuestra energía, como correr y saltar. Soy María Elisa y yo soy Luis. Y esto fue la noticia. Adiós.